Somos polvos de estrellas, Carl Sala. Este personaje nació en Nueva York el 9 de noviembre de 1934. En la década de los 50 participó como asesor y consultor de la NASA, también activamente en programas espaciales como el Voyager o el Galileo. Fue instructor del programa Apolo. Jugó un rol decisivo en las investigaciones planetarias. Ayudó a descifrar las altas temperaturas de Venus, a emplear la teoría del efecto de invernadero masivo y global, los cambios estacionales de Marte, las nubosidades rojizas de Titán, entre muchos otros premios que obtuvo, cabe mencionar la medalla al bienestar público, la más alta distinción otorgada por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el premio Pulitzer, obtenido por su libro Los Dragones del Edén, un ensayo especulativo sobre los orígenes de la inteligencia humana, y el Pritz Galbert, Premio Internacional de Astronáutica. Fue defensor del pensamiento escéptico científico, pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto CETI. Carl Sagan impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres cerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue de los primeros científicos en estudiar su invernadero a escala planetaria. Carl Sagan tuvo gran popularidad gracias a la serie documental de televisión Cosmos. Decía, La tierra es un sitio hermoso y más o menos plácido. Desde luego, las cosas cambian, pero lentamente. Puede uno llevar una vida plena sin experimentar una clase de catástrofe natural, más violenta que una tormenta. Y así nos volvemos complacientes, relajados, descuidados. Pero la historia del sistema solar y hasta la historia humana, existen claras catástrofes extraordinarias y devastadoras. Los humanos ahora hemos logrado la honrosa distinción de hacer nuestras propias catástrofes, tanto internacionales como inadvertidas. Este destacado científico muere el 20 de diciembre de 1996. Finalizaré con una de sus frases que dice, Existe la profunda y atractiva noción de que el universo no es más que el sueño de un dios. Mientras que otra gran idea dice que los hombres podrían no ser los sueños de los dioses, sino que los dioses son los sueños de los hombres. Carl Sagan Hasta la próxima, amigos.